Hola a todos, ¿cómo están? Hoy, día 12 de mayo, es el día internacional de la fibromialgia. No podemos presentar la campaña en la forma habitual que lo hacemos durante todos los años, pero queremos hacerlo igual este evento en forma virtual. Por lo cual, lamentablemente, en Argentina estamos cursando la fase 3 de la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, por lo cual no tenemos presencia hoy acá y tampoco lo podemos hacer dentro del ámbito que estamos acostumbrados. Pero no queremos dejar de dar fin a la campaña anterior y dar comienzo a la campaña nueva de InterEnte. En el día de ayer, 11 de mayo, dimos por terminar la campaña Inimundial en lenguaje universal denominada E, con el hashtag Fibromialgia Podés Padecerla Sin Saber. Quiero agradecer a todos los grupos de pacientes, las páginas de Facebook, a las instituciones, a las asociaciones, fundaciones, a las organizaciones que nos han acompañado a lo largo de todo el 2019, desde su presentación hasta la fecha. Quiero decirles que hemos adoptado la sugerencia que nos pidieron. No va a haber un video como se hacía todos los años anteriores, sino que nos pidieron que sea un formato visual, no en forma de video, sino como si fuese una agenda de direcciones. Así que tenemos en el blog el álbum de todas las asociaciones, grupos de pacientes y páginas de Facebook que nos han acompañado con todas sus redes sociales para que ustedes se puedan contactar con cualquiera de ellos en busca de formación y en busca de contención, porque hay muchos grupos de contención, no solo de Argentina, sino también de todo el mundo. Quiero agradecer también a la señora Liz Solari, quien fue la que realizó las fotos para la campaña E, y también hacer un recuerdo para la señora Valeria Massa y la señora Natalia Oreiro, que también nos han acompañado en las campañas anteriores. Nuestro agradecimiento a las tres por su solidaridad y por haberse hecho eco de estas campañas de difusión que hacemos año tras año. Quiero contarles que esta campaña que vamos a ver se llama Efecto Fibromialgia, cibercampaña 2020. La hemos hecho en un formato de spot que dura un minuto, un spot corto para que se pueda difundir fácilmente y la hemos hecho a la imagen como todos los años para poderla difundir en las redes con total libertad. Está hecha en un lenguaje cibermético, está hecha con emoticón, que así es un idioma que todo el mundo puede entender. Así que creemos que es una forma fácil de que la gente se pueda interiorizar de lo que es la fibromialgia y que pueda relacionar si tiene algún tipo de estos síntomas para hacer una consulta con un especialista, porque conocer la enfermedad y estar informado es la mejor manera de tomar esto y tener un diagnóstico cierto, ya que es una enfermedad difícil de diagnóstico. Así que el trailer, el spot, tiene unos emoticón que tienen, ustedes ya lo van a ver ahora, los síntomas más, que más se ven con más frecuencia, los más frecuentes para que la gente lo pueda identificar con mayor rapidez si es que se sientan identificados con la cantidad de dos emoticón que especifica lo que es los síntomas de la fibromialgia. Como ustedes sabrán, es un síndome de sensibilidad central con dolor difuso no articular, con puntos dolorosos específicos, alteraciones del sueño, trastorno cognitivo y fatiga. La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor músculo-esquerético generalizado, acompañado por cansancio, problemas de la memoria, insomnio, por supuesto, y problemas con el estado de ánimo. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones del dolor al afectar el modo en que el cerebro procesa las señales del dolor. La prevalencia es del 2 al 5% de la población mundial, según el criterio con el que se haga la evaluación. Y 9 de cada 10 mujeres somos las que la padecemos. No se conoce la causa, pero es probable que esté relacionado con varios factores que actúan en conjunto, que puedan ser genéticos, que pueden ser, que la fibromialgia suele ser hereditaria y podría haber ciertas mutaciones genéticas que probablemente hagan más vulnerables a las personas a paradecer este trastorno. También las infecciones, algunas enfermedades pueden ocasionar fibromialgia o agravarla. Y el trauma físico o emocional, que a veces puede desencadenar a raíz de un hecho traumático, físico, como un accidente o una cirugía, o por un estrés psicológico, como puede ser un duelo o un divorcio, la pérdida de empleo, una violación o un robo, como fue en mi caso, que todo el mundo sabe que yo también sufro fibromialgia y por eso el origen de esta fundación. Bueno, ahora vamos a dar paso al spot donde presentamos la campaña 20 de enero. 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 Bueno, como ustedes pudieron ver, ahí están los emoticons que hablan del dolor generalizado el cansancio, la angustia, la depresión, la ansiedad, el bruxismo, la falta de concentración o fibra niebla también, la fatiga, hipersensibilidad, nosotros tenemos la hipersensibilidad al ruido y a la luz el dolor de cabeza, el dolor de cabeza tensional, por supuesto el insomnio que nos caracteriza a todos la rigidez matinal y el estrés esos son los síntomas más comunes, pero no por eso son los únicos que tiene la fibromialgia la fibromialgia tiene muchos síntomas y bueno, entre ellos podemos también encontrar los mareos los trastornos ortostáticos, o sea cuando uno se levanta de la cama se marea cuando uno permanece mucho tiempo sentado en la silla también y se levanta, se marea la inestabilidad para caminar, las caídas frecuentes, eso es algo muy frecuente en la fibromialgia el hormigueo en brazos y piernas, colon irritable, palpitaciones, no me quiero olvidar de algunos más este, que se ven así con más frecuencia, sudoración nocturna, síndrome de las piernas inquietas la pérdida de la capacidad de la comprensión y la memoria a corto plazo bueno, dado que yo tengo fibromialgia tuve que hacerme este especie de recordatorio porque tras el nivel de estrés que estamos viviendo todos por el tema del coronavirus también tengo mis alteraciones de la memoria y bueno, creo que es perfectamente comprensible y bueno, me voy a dar la licencia este año de leer, cosa que no hago mucho, que no hago nunca en las presentaciones, pero realmente estamos viviendo una situación inusual, mundial y quienes padecemos fibromialgia somos personas con una alta sensibilidad y tal vez nos afecten las cosas un poquito más que a otras personas entonces a mí particularmente el deterioro de la memoria, la falta de concentración no, no voy a perder el hilo de la conversación es algo que me está sucediendo con frecuencia, igual que los trastornos de pánico bueno, voy a contarles que acá en la fibromialgia se encuentran involucrados aspectos neurológicos, psicológicos, endócrinos e inmunológicos está reconocida por la OMS desde 1994 con el código CEDS-M79.9 y parece mentira que habiendo pasado tantos años todavía tenemos que seguir luchando por que se reconozca socialmente, laboralmente, previsionalmente lo que es esta enfermedad es por eso que nos unimos todo el colectivo fibromialgico y la idea es cuanto más unidos estemos más fuerza vamos a hacer para que esta enfermedad la sociedad la conozca y lo sea de fácil diagnóstico o sea el diagnóstico de la fibromialgia es un diagnóstico complejo no todo el mundo no todos los profesionales la aceptan y tampoco todos los profesionales la pueden diagnosticar no hay un estudio específico de laboratorio ni de imagen pero se puede asociar también a otro tipo de patologías por eso es necesario hacer los estudios de descarte para saber si uno sufre fibromialgia u otra patología concomitante los primeros criterios de diagnóstico fue un dolor generalizado en el cuadrante izquierdo y derecho en la parte superior e inferior desde la cintura para la parte superior e inferior y tener 11 de los 18 puntos específicos por un periodo mínimo ininterrumpido de 3 meses luego se amplió el criterio y desde el 2010 se toman las áreas de dolor asociados a un score que tiene en cuenta también las fatigas las alteraciones del sueño las alternaciones cognitivas más los síntomas somáticos bueno hablar de los tratamientos los tratamientos tenemos tratamientos farmacológicos y no los farmacológicos entre los no farmacológicos primero de todo considero que la información es lo más importante conocer esta enfermedad para el paciente es fundamental también para la familia a veces a la familia le cuesta comprender lo que es esta enfermedad no solo a la familia también a la parte laboral y a la sociedad en general ¿no es cierto? pero es importante tener la comprensión familiar porque se sufre mucho con la fibromialgia y tener una contención familiar ayuda a a pasar estos momentos de angustia un poquito menos traumáticos o sea vemos en la en la fundación mucha gente que viene después de muchos años de peregrinar de que no le encuentran un diagnóstico de que no saben lo que tiene porque bueno esta enfermedad también va asociada por ahí a otros otros síntomas como la depresión la ansiedad el coroner irritable que son enfermedades que que se tratan por sí pero lo que pasa es que la fibromialgia es un conjunto de 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 cosas es un conjunto de síntomas y a veces lo tratan por otro tipo de enfermedades porque la desconocen esta patología o no la quieren reconocer y es muy difícil transitar este tiempo no sabiendo lo que uno tiene no es cierto eso causa incertidumbre causa mucho mucho malestar emocional entonces es importante la información cuanto más conozcamos de esta enfermedad los pacientes mejor nos vamos a desempeñar y vamos a poder manejarla pero también cuanto más la demos a conocer cuanto más las familias estén informadas cuanto más la sociedad está informada y la pueda reconocer pueda reconocer sus síntomas y puede decirle a alguien por ejemplo que no sepa viendo este esta imagen ah mira tenés dolor de cabeza tenés rigidez matinal tenés mareos tenés insomnio mira puede ser fibromialgia porque no consultás con un especialista eso es lo que queremos lograr poder llegar a un diagnóstico lo más breve posible en más breve tiempo posible y el reconocimiento social yo creo que en esta época que vivimos estamos todos muy ansiosos muy 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 angustiados y por ahí muchos van a ver esto y van a tener una noción de lo que es esta enfermedad así que yo lo que les pido es que lean nosotros tenemos un blog el blog de la fundación que tiene cientos de notas hechos por todos los profesionales que nos acompañan tenemos un canal en youtube donde hay muchas presentaciones de compañía están presentaciones en los congresos mundiales en los congresos internacionales exposiciones de los de los profesionales y hay muchas páginas que también donde pueden donde pueden referir información fehaciente de lo que es esta enfermedad una cosa que a mí por ejemplo me costó mucho aprender es el decir no no puedo no puedo es una palabra que no está en el vocabulario de la fibromialgica el tengo que es lo más frecuente somos tenemos una personalidad muy hiperresponsable por lo cual no nos permitimos dejar de hacer las cosas pero tenemos que aprender con el tiempo que hay cosas que por ahí hacíamos antes y no podemos seguir haciendo de la misma manera que lo hacíamos cuando no teníamos esta enfermedad a veces permitirnos decir no está bien a mí me costó entenderlo entonces muchas veces me sobre exijo porque por ahí aunque lo entienda a veces me pasa que en la vorágine del trabajo de las presentaciones o de los compromisos que uno asume no puede decir no y se auto exige no puedo dejar de hacer esto no puedo dejar de ir a tal otro lugar no puedo dejar de hacer tal nota no puedo dejar de escribir tal cosa y eso la fibromia es que nos pasa factura yo muchas veces después de las presentaciones termino en la cama es frecuente eso porque la exigencia y la adrenalina que se se descarga está y que después quedo toda muy cansada y muy agotada el cansancio es una de las cosas que la fibromia ya tiene y bueno y presentar esta campaña también llevó su tiempo armarla nosotros empezamos a armar la campaña del año próximo a partir de junio el álbum que ustedes vienen en facebook o que van a ver después debajo del link de este video que va a estar anclado en la fanpage de facebook van a ver el álbum de las asociaciones que se empieza a armar en el mes de junio para mayo del año siguiente y después bueno hacer el diseño ponerle el nombre también es un trabajo que que requiere mucha concentración y mucha ver para qué lado queremos este direccionar la campaña para la prevención para la socialización para 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 que la gente entienda y buscarle el nombre también no es nada fácil este es el efecto fibromial y así así se llama en la ciber campaña 2020 bueno y y para terminar quería compartir con ustedes algo que que realmente en esta época de de coronavirus de esta pandemia mundial nos está que nos está afectando a todos eh psicológicamente económicamente eh provocando mucho miedo mucha angustia eh sobre todo pienso en las personas que que fallecen que ni siquiera se puede hacer un un acompañamiento tampoco eh se las se puede acompañar a sus deudos se vive de una manera muy muy impensada eh y esos duelos no terminan de 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 elaborarse si bien elabora en un duelo tardan mucho tiempo eh el no poder vivenciarlo también es algo que a mi me 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 afecta mucho o sea yo pienso en toda esa gente y realmente me pongo me pongo muy mal y hablando con con el equipo de profesionales que nos acompaña eh hablábamos del estrés postraumático como vimos uno de los eh actores desencadenantes de la de la fibromialgia aparte de las infecciones o o que podría ser genético son los traumas los efectos postraumáticos y no con esto quiero decir que eh la pospandemia va a tener un oleaje de fibromialgico pero si quiero eh hacerme eco eh y compartir con ustedes una nota de la OMS eh que nos llamó mucho la atención y si bien no podemos hacer futurología esto es y es para pensar estar este tener atención en los síntomas este y ver que que nos se está pasando ¿no es cierto? eh a mí la verdad me me preocupó mucho cuando lo leí hace más o menos dos semanas y se está hablando del efecto postpandemia y y bueno fue un tema de de conversación con todos y si bien todos coincidieron con lo mismo que en realidad no podemos este no podemos asegurar no podemos prever qué es lo que va a pasar con las distintas enfermedades con las distintas patologías sobre todo sobre de salud mental sin duda no va a ser la misma vida que antes del coronavirus y por eso mismo quiero compartir con ustedes esta nota que se las voy a leer que se las dejo a modo de pensar o sea yo cuando la leí me me conmovió mucho me hizo pensar mucho hizo que mucho debatiéramos sobre esto y y se los dejo a ustedes para que también lo tengan en cuenta dice así 11 el encierro y duelo y crisis económica doblarán el número de personas con problemas psicológicos una de cada cinco personas en el mundo padecerá una afectación mental irritabilidad los cambios de ánimo e insomnio entre los más comunes por la pandemia del nuevo coronavirus el avance invisible y letal del nuevo coronavirus hará que el número de personas que padecen problemas psicológicos se dupliquen alrededor del planeta debido al confinamiento social obligatorio el duelo por la pérdida de seres queridos y la crisis económica debido a la pandemia esto lo señaló la organización mundial de la salud OMS según estimaciones de la OMS se disecciona de Lancet una de cada cinco personas en el mundo padecerá una afectación mental irritabilidad los cambios de ánimo e insomnio entre los más comunes el doble que en circunstancias normales Sandro Galea epidemiólogo y investigador de los efectos mentales en las grandes emergencias es decano de la Escuela de la Salud Pública de Boston y afirma que la actual crisis por el coronavirus es un acontecimiento traumático masivo que no tiene precedentes mayor que ningún otro por su dimensión geográfica que terrible esto nadie pensó estar viviendo esto habrá una avalancha de trastornos del ánimo y de la ansiedad en los próximos meses y años en todo el mundo apunta este experto citado por el país es un medio de comunicación esto incluye depresión ansiedad estrés postraumático mayor consumo de alcohol y violencia machista todo ello tendrá grandes consecuencias económicas y sociales agregado según un estudio de Lancet la cuarentena provoca confusión ira y síntomas de estrés postraumático con pesadillas y flashbacks que reviven la experiencia dolorosa acompañadas de hipervigilancia y anestesia emocional las circunstancias más estresantes dicen los autores de la cistada investigación son el confinamiento prolongado el miedo a infectarse la frustración la falta de alimentos o productos básicos una información inadecuada pérdidas económicas y estigma el aislamiento también modifica el paradigma doméstico nos plegamos en torno a la familia como en una especie de vuelta a las cavernas restableciendo vírculos y volviendo a una forma muy básica de relación para protegernos de esta guerra rara sostiene el psiquiatra Enrique García Bernardo el impacto económico de la pandemia atacará la salud mental la crisis económica más reciente la del 2009 hizo crecer a la depresión en un 18% la ansiedad en un 8% y casi todos los trastornos relacionados con el abuso de alcohol en un 5% según un estudio de la sociedad española de la salud pública y administración sanitaria ¿qué hacer? educar educar a las personas para estos desafíos y preparar a los sistemas de salud para enfrentarlos coinciden los expertos algo que no es fácil sobre todo en países pobres o en desarrollos con seculares carencias sanitarias bueno este post realmente es para reflexionar así así lo hemos hecho con todo nuestro equipo no con esto queremos alarmar a nadie ni pensar que solamente va a haber un avance de pacientes con fibromialgia pero la salud mental se va a ver muy comprometida con la salida de la pandemia y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta bueno les agradezco muchísimo como siempre que nos acompañen en la difusión de cada campaña les agradezco que estén junto a nosotros todos los días ustedes saben que nosotros nuestra fanpage se actualiza diario igual que todas las redes sociales porque pensamos que acompañarlos quienes están solos no solamente transitando la pandemia sino en momentos de vida normal es una obligación moral lo hacemos con mucho amor con mucho gusto informarle ponerle cada posteo y sé que sepan que no es tan solo que pueden contar con nosotros para hacernos cualquier consulta por cualquiera de las redes sociales gracias por difundir todas las campañas y acompañarnos durante todos estos años y bueno queda oficialmente presentada efectos fibromialgia campaña cibercampa 2020 muchas gracias hasta siempre que sepan Gracias.